¡Oh! Nos está de todo el día allá los delitos Entonces, para mí, hace lo que ahora hay algo con la mujer Lo que le pasa a la vez Eso es lo que le da a la vez Que, eh, tú enganza con las piernas Oye, vaya amigo ¿Cómo va a ser el que va a ser allá? ¿Cómo está mi general? Todo lo tiene complicado, mamá Entonces, primero... No, es para los watchmen vengo de la serena a Valle Alegre, me senté en un miguero y se cambiaron de agujero los furgones son súper caros, no te bajas y te cobran hasta el note o que vayan dos de 10 días no, eso es su trato y vacaciones vienes igual Camila, ahora voy a jugar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!